Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría una vez más saludarte en el nombre del Señor y también de nuestro ministerio al amanecer de la esperanza. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación, vamos a predicar la palabra y queremos que por medio de ella Dios te ilumine y te bendiga y que el fruto, el efecto, sea permanente en tu vida. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en el Salmo 32, los versículos 8 y 9. Dice el 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Ahí en este versículo hay una promesa de Dios. Era para Israel, pero ahora ha pasado a ser para todo el pueblo de Dios de todos los siglos. Dios promete, te haré entender. Diga conmigo, te haré entender. Si hay algo que nosotros, los hijos de Dios necesitamos y siempre hemos necesitado, es entendimiento. Muy importante el entendimiento. A Dios hay que creerle, a Dios hay que conocerle, pero a Dios hay que entenderle. Muchas veces me han oído hablar de estos tres verbos, creer, conocer y entender. Para mí entender es, diríamos, el clímax del conocimiento. La Biblia define el conocer a Dios como fusionarse con Él, ser uno con Él. Y todos hemos escuchado eso muchas veces. Así que si conocer a Dios es hacerse uno con Él, imagínense lo que significa entender. Muchas veces podemos conocer y no entender. Podemos tener información acerca de Dios. Y podemos tener nublado el entendimiento. Los seres humanos somos tardos para entender. Hay quienes tienen limitaciones mentales, intelectuales, y son tardos para aprender. Estoy hablando del conocimiento humano. Pero aquí estamos hablando del conocimiento espiritual. De conocer a Dios, de conocer a Dios, de conocer los caminos del Señor. Muchas veces seguimos al Señor por muchos años. Podemos citar de memoria los pasajes de las Escrituras. Hemos sido expuestos a la presencia de Dios y al conocimiento de Dios. Pero no entendemos a Dios. Entender es más que conocer para mí. Es conocer, pero cuando el conocimiento llega a su límite. Por ejemplo, Jacob tuvo una visión de Dios en Betel. Y después que Dios se le reveló, había una escalera que subía al cielo y los ángeles que bajaban y subían. Y de momento volvió en él y dijo, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Para mí, esa expresión del patriarca era que en ese momento él entendió por la visión que Dios estaba ahí. Muchas veces Dios está en nuestras vidas y no lo vemos. Hay momentos que el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento, nos ilumina, volvemos en nosotros y decimos, ah, esto era lo que Dios quería. Ahora yo entiendo por qué persistía Dios tanto. Ahora entiendo por qué me habló a través de muchos medios. Ahora entiendo. El hijo pródigo estaba en la posilga y después posiblemente de años y cuando bajó a lo más profundo y fue sumergido en el lodo, entonces recapacitó. Y en esa expresión y volviendo en sí, para mí es entendiendo. ¿Cuántas veces no le pasó por el pensamiento que él había dejado la casa del padre? ¿Cuántas veces no pensó que él había traicionado la confianza de su padre y había cambiado a su padre para vivir en una provincia lejana, lejos de su padre? Muchas veces pasó el pensamiento posiblemente, pero en esa ocasión Dios lo afligió grandemente y como dice la narración de la parábola, no entendiendo nada, habiéndolo perdido todo y habiendo solicitado la ayuda de muchas personas, lo único que consiguió fue un trabajo apacentando cerdos, que para los judíos era algo inmundo. Entonces en ese momento él recapacitó y entendió lo que hizo, fue iluminado en ese momento. Y dijo, ¿qué yo he hecho? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Que tienen abundancia de todo y yo siendo un hijo, por mi mala decisión estoy aquí sumergido en el lodo, humillado y avergonzado. Y también avergonzé a mi padre. En ese momento fue iluminado, los ojos de su entendimiento se iluminaron. Iluminaron y volvió en él. A todos nos ha pasado esto. Eso ocurre en muchas narraciones, experiencias de siervo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro tuvo la visión, que Dios le hizo ver aquel lienzo que descendía con animales inmundos. Porque Dios tenía un propósito y envió a aquellos criados de Cornelio a la casa de Simón el Curtidor, donde estaba Pedro orando a la hora, a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces, Dios le dio la visión. Los animales descendieron y la visión fue repetida tres veces. Y oía la voz de Dios que le decía, Pedro mata y come. Y Pedro asombrado, maravillado, decía, ¿cómo es posible que el Dios que nos prohibió comer esos alimentos, ahora me está mandando a que yo coma? Y él no entendía. No entendió. Y dice, la narración de los hechos, que estando Pedro meditando en la visión, oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro, tres hombres vienen a ti y te buscan. No dudes, ir con ellos, porque yo les he enviado. Quiere decir que Dios interrumpió su inquietud de saber qué es lo que Dios me quiere decir con esta revelación repetida tres veces. Entonces, Pedro descendió, recibió a los enviados, los hospedó, salió al día siguiente con unos hermanos, camino a la casa de Cornelio, llegó a la casa de Cornelio, Cornelio le dio la bienvenida y le dijo, bien hiciste con haber venido. Y entonces, Pedro lo cuestiona, ¿qué fue lo que sucedió? Él narra que estaba ayudando, llorando, cuando se le apareció el ángel del Señor y le habló. Entonces, cuando Pedro oyó el testimonio de Cornelio, en un momento dado, Pedro dijo, ahora entiendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora yo veo que Dios tiene un pueblo, no solamente entre los hebreos, sino en todas las naciones. Ahora entiendo, decía Pedro. Él no entendía, pero en ese momento se le abrió el entendimiento. Aquellos dos que iban camino en Maús, que iban apesadumbrados, tristes, abatidos, frustrados, y apareció aquel extranjero, aquel extraño caminando al lado de ellos. Era Jesús que simulaba ser otra persona. Y les dice, ¿qué conversación es esta? Ellos dicen, eres tú el único forastero que vino a adorar a Jerusalén, que no que ha sucedido, y que fue lo que sucedió. Pues Jesús Nazareno, profeta, hombre de Dios, que hizo muchos milagros entre nosotros, pero nuestro pueblo lo mató, y aquí, este es el tercer día que está, que murió, aunque algunas mujeres, dice, que fueron al sepulcro y lo vieron. Y ustedes saben el resto de la historia. Jesús simuló que iba a seguir, ellos lo detuvieron, cenó con ellos, identificaron a Jesús cuando partió el pan, y dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces, cuando sus ojos fueron abiertos, entendieron, y dice que el Señor les abrió las escrituras, les abrió los ojos para que, el entendimiento para que entendieran las escrituras. Entonces dijeron, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba. En ese momento cayeron las escamas de sus ojos, y entendieron que ese forastero era Jesús, y que tenía un propósito al caminar con ellos. Miren el texto que estamos leyendo. Dios hace una promesa, en el Salmo 32, 8, te haré entender. Diga, esa promesa es para mí. Te haré entender. Porque, amados, son muy pocos los entendidos. Hay muchos conocedores de Dios. Especialmente que tienen mucha información acerca de Dios. Pero quienes entienden a Dios, son muy pocos. Pero Dios promete aquí, yo te haré entender. Diga, esa promesa es mía. Y dígale a Dios, Señor, hazme entender. Y la promesa dice, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. No solamente se limita al camino del propósito soberano de Dios, con nuestra vida individual, sino que está hablando también del camino por el cual el Señor nos conduce. El camino del Evangelio, en este caso, del Nuevo Testamento, en el camino de Dios, el camino de Cristo. Como Él nos está administrando los jueves, que nos está hablando de sus caminos. Él dice, te haré entender el camino por donde tú andas. Porque cuántas veces andamos con Dios tropezando, dando traspiés, o confundidos, o paralizados, como el que no sabe para dónde va, y se pone la mano en la cabeza, y dice, wow, estoy en una encrucijada, veo muchos caminos. ¿Cuál de esos caminos es el camino que me conduce a donde yo quiero ir, de acuerdo al propósito? ¿Han visto una persona confundida, que ve que hay muchos caminos, y no sabe cuál de ellos elegir? Así no, así espiritualmente. Voy a decir, me voy a atrever a decir, la mayoría de los seguidores de Cristo están en esa situación difícil. Como digo muchas veces, es triste tener un camino y andar extraviado. Miren que no dije perdido, sino extraviado. Porque los nacidos de Dios se pueden extraviar, pero nunca se pierden. Amén. Podemos diferenciar entre un extravío y estar perdidos. Un extravío es que por un tiempo usted pierde el camino, pero luego Dios interviene para que usted retome ese camino. Aquí dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe lo que yo entiendo cuando dice sobre ti fijaré mis ojos? En otras palabras, yo no solamente te voy a hacer entender cuál es el camino por el cual tú debes andar, sino que mis ojos estarán sobre ti de día y de noche en ese sendero, en esa senda, en ese camino para velar que tú nunca te extravíes. ¡Aleluya! Amén. Los ojos de Jehová están hacia los justos atentos, sus oídos al clamor de ellos. ¡Qué hermoso es saber que Él nos hace entender! Él nos muestra el camino, pero Él camina con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te negarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. En otras palabras, no importa cómo sea el camino, yo te haré entender, caminaré contigo, y fijaré mis ojos sobre ti. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Ahora, en el segundo versículo, dice algo, y yo quiero detenerme a estudiar algo con ustedes. Y Dios hace una advertencia a aquellos, a quienes Él hace la promesa. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, sin entendimiento. y esos animales que son familias, el caballo, el mulo y el asno o la asna. Saben ustedes que un mulo o una mula procede de un caballo y de un asna o de una asna y una yegua. Entonces, esos animales son familias y se caracterizan porque son muy limitados en su entendimiento. El asna, el mulo, el caballo, como dice ahí, se caracterizan por eso. El burro, por ejemplo, es emblemático en cuanto a la falta de entendimiento. De otra manera, tú eres un burro sin entendimiento. Y ahí dice, Dios, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Eso es lo que yo entiendo en el pasaje. Dios está diciendo a su pueblo, yo te daré entendimiento y yo te voy a mostrar el camino y yo voy a poner mis ojos sobre ti. En otras palabras, te voy a dar el entendimiento, te voy a revelar cuál es el camino, te voy a ayudar a caminar por él y voy a velar para que tú no te extravíes. Ahora, te voy a advertir, no seas como el caballo o como el mulo, como el asno. En otras palabras, déjate guiar, déjate conducir porque tú no haces nada con tener entendimiento si tú no usas el entendimiento porque entendido es aquel que se sujeta a Dios, le da su voluntad, no se hace más sabio que Dios y le dice a Dios tú conoces el camino, llévame tú, cárgame tú, me voy a dejar conducir, me voy a dejar guiar por ti Señor, no voy a rehusar, no me voy a resistir, no me voy a rebelar, no voy a ser obstinado y rebelde, no voy a ser como hace el caballo y el mulo que para poder sujetarlos a esos animales es necesario poner un cabestro o un freno porque si no, no se acercan, hay que estar ahí controlándolos y miren la palabra sujetarse que la usamos el domingo creo para hablar de que para entregar la voluntad a Dios hay que estar sometido al Señorío de Cristo saben el trabajo y cuanto suda el Espíritu Santo guiándonos a nosotros con esta mente de caballos que tenemos con esta mente de mulos que tenemos con esta mente de burros que tenemos estoy hablando de la naturaleza carnal tuya no te estoy ofendiendo entonces este es el mensaje del burro no se rían vamos a estudiar acerca del burro yo quiero primeramente que vean conmigo a números capítulo 22 número 22 comencemos con el versículo 21 hasta el 35 vamos a leer un pasaje muy conocido pero ahora lo vamos a analizar dice así Balán se levantó por la mañana y que hizo enabardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos párenlo ahí párenlo ahí ustedes saben el contexto el rey de Moab mandó a buscar a Balán porque era profeta para que viniera a maldecir a Israel él consultó a Dios y Dios le dijo que no fuera pero aún así por ganarse la recompensa se fue y Dios que le había dado entendimiento saben como se llamaba Balán él mismo él se llamaba el varón con los ojos abiertos si ustedes leen estos tres capítulos más o menos que habla ahí en números él varias veces como un estribillo se llama así dice el varón hablando de él que tiene los ojos abiertos otra palabra que tiene entendimiento entendimiento que fue lo que leímos en el salmo 32 te daré entendimiento te mostraré el camino y cerraré mis ojos para guiarte pero no seas como el caballo el mulo que no se someten y hay que estar imponiéndole la rienda por ahí no por aquí por aquí por allá Dios te dice no me lo pongas difícil como dicen en Colombia eres duro de pelar entonces aquí hay un hombre un profeta aunque era un hombre mezclado un sincretismo ahí profeta pagano pero tenía revelación de Dios y tenía una relación con Dios era un profeta y él Dios le había dicho no vaya pero insistió por ganarse la recompensa y Dios le dijo ve y Dios lo estaba probando pero en el camino sucedió algo el ángel de Dios que dice se puso en el camino como adversario suyo cuántas veces Dios se para y se convierte en el adversario que lindo es Dios yo quiero que Dios se convierta en mi adversario cada vez que yo esté extraviado yo hoy y siempre le doy y le he dado el permiso a Dios para que se convierta en mi adversario cada vez que me revele cada vez que me endurezca cada vez que me ponga como el caballo cada vez que rehusa la guianza del Espíritu le digo Señor intervén le voy a decir algo le voy a sacar un secreto de mi vida personal por el temor que Dios ha puesto en mi y por la desconfianza que tengo en mi mismo siempre le decía Dios en el pasado a veces me acuerdo y se lo digo mire lo que le digo a veces llorando Señor prométeme que tú vas a evitar que yo te falle esa oración la hice por muchos años se me ha olvidado pero de vez en cuando me acuerdo digo Señor por favor intervén y evita que yo te falle porque si el Señor no interviene que va a pasar le voy a fallar porque yo también tengo una naturaleza de burro si Adán tuviera aquí yo le dijera por ti nos convertiste en burros el día que creíste más a una bestia que a Dios y nos convertimos en burros sin entendimiento en otras palabras así como Dios tiene que tomar la rienda de nuestras vidas a veces como caballos como asnas rebusamos pero Jehová recuerden ustedes hace dos semanas que yo les dije a ustedes les hablé como Dios impone que algunos digan pero como es eso que yo decía Dios va va a ir detrás de ti si tomaste el camino largo Dios va aunque tú llegues en muletas o en silla de rueda o de la manera que sea por la terquedad Dios va a ir contigo y al final te va a conducir por el camino porque Él es el Padre o no lo hace usted con sus hijos en otras palabras Dios interviene muchas veces nos deja nos deja en nuestro extravío para que suframos como sucedió tantas veces con Israel miren amados el trato de Dios con Israel nos guía como dice Pablo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza la manera que Dios condujo a Israel es para nosotros una señal una prueba una garantía y de ello para conocer como Dios brega con sus hijos como trata a sus hijos Dios se convirtió muchas veces en el adversario de Israel y se lo dijo si tú eras yo seré tu adversario y fue su adversario y los entregó con dolor en manos de los enemigos y permitió que su templo sagrado fuese violado por los paganos y profanado y que las niñas y los jóvenes las niñas fueran violadas y que los ancianos fueran respetados y con gran dolor en su corazón para llevarlos a la cautividad para para que a través del trato duro de la disciplina del Padre pudieran recapacitar y volver en ellos y tener el entendimiento porque algunos quieren entendimiento simplemente como un don de Dios dame Señor entendimiento y Dios dice yo te lo voy a dar pero el entendimiento es un proceso en el cual tú te sometes a mí y tú sometes tu voluntad hasta a mí y cuando tú no la sometes yo me convierto en tu adversario y esa experiencia dolorosa te hace decir Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía ahora entiendo que Jehová me está hablando ahora entiendo que me ha resistido ahora entiendo que me ha revelado como he sido tan terco tan duro de corazón como no veo a mi Padre amándome y cuidándome pero generalmente cuando estamos en problemas cuando Dios se convierte en nuestro adversario comenzamos a llorar para que nos libre y eso se llama inmadurez el cristiano entendido no le dice a Dios en una crisis líbrame sino que quieres enseñarme con esto que me quieres enseñar Señor que debo aprender Israel en el desierto duró 40 años y creo que como 41 algunos cuentan 41 48 estancias o sea jornadas donde acamparon y yo entiendo que Dios no los sacó de ninguna estancia hasta que no les enseñó lo que era necesario aprender en esa estancia en otras palabras Israel quería llegar rápido a Canaán y Dios dice son 48 jornadas por decir así hay que pasar y muchas veces Dios nos planta en un lugar y pasamos tiempo Señor como cuando me va a sacar de esta situación Dios mío mira los años que han pasado y Dios la respuesta de Dios es tácita sobreentendida Dios si Dios te tiene detenido ahí te está diciendo todavía no has pasado de curso o de grado tienes que graduarte en esta estancia porque yo no soy como el sistema de algunos estados Estados Unidos que pasan al niño por la edad o para evitar problemas no, 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 no el que no el que no aprobó no pasa de grado en la escuela de Dios entonces Dios se va a mantener ahí en la estancia ahí, ahí y ahí con el cabestro ahí con el freno ahí, ahí pero con los ojos déjate guiar y cuando el Señor ve que en esa estancia tú aprendiste te dice ahora hijo hemos dado demasiado vuelta en este monte vámonos de aquí que tengo otras experiencias lindas contigo lucha a la verde aleluya la escuela de Dios aunque hay muchos niños es para los maduros Dios a los niños los convierte en maduros y que camina con Dios debe tener esa disposición de aprender entender entender yo le ministraba a cierta persona anoche yo le decía las personas que se concentra en el diablo siempre van a estar dando vueltas en el mismo lugar frustrados amargados y sin entender hay hay ambientes que el diablo es todo a veces interrumpen momentos de adoración donde está en el cielo para reprender al diablo Dios mío que tiene que ver el diablo en un culto a Dios pero no tienen entendimiento no tienen entendimiento y a veces hay canciones que hablan más del diablo que de Dios uno dos y tres satanás no tiene poder cuatro cinco y seis y yo se lo hago ver ocho nueve ocho siete ocho y nueve que se enoje si quiere alabando a Dios y el diablo sigue 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 adorame 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 eso se llama no tener entendimiento mira amados si contemplamos solamente usamos la imaginación espiritual de lo que es digno y lo que no es digno de Dios nos evitáramos un montón de tropiezos usted se imagina a los ángeles cuando se está adorando a Dios metido en un auto en el estacionamiento pregunto puede usted entender que los ángeles están adorando a Dios y están allí vendiendo arepas o vendiendo coca cola tomándose un café mientras se está adorando al rey de reyes señor de señores que los cielos de los cielos no le pueden contener los ángeles yo lo dudo yo lo dudo y usted no lo duda yo veo que no están de acuerdo conmigo pero a mí el sentido espiritual me dice que cuando se adora a Dios todas rodillas se dobla y toda lengua confiesa que el es el señor en otras palabras todas las actividades cesan cesa el servicio cesa suplir necesidad de comer y beber cesa todo cuando es el momento de adorar al rey porque es una falta de respeto al rey algo indigno del rey no adorarle de acuerdo a su nombre a su majestad y a lo que él es sentido común porque la iglesia no sabe adorar porque ni siquiera usa la imaginación de lo que es adoración porque no sabemos ni entendemos la oración no entendemos porque oramos oramos solamente porque estamos en necesidad para que Dios nos asiste y nos ayude nada más entendemos eso de la adoración como el animal que solamente anda buscando comida todos los días y después se acuesta a descansar y al otro día a matar más animales víctimas para comer sin entendimiento y así le servimos a Dios en todas las áreas sin reflexionar es esto digno de Dios esto es de Dios relaciona a Dios con lo que hacemos y por deducción espiritual tú vas a decir esto no es digno de Dios esto no es de Dios se te va a abrir el entendimiento el amor a Dios abre el entendimiento el temor a Dios abre el entendimiento el respeto a Dios abre el entendimiento póngame el texto que seguimos estudiando que pasó el ángel de Jehová se metió en el camino y se hizo adversario como hace Dios con nosotros pues él iba montado en su asna y con él iban dos criados seguimos y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano ¿quién vio al ángel? yo quisiera como tarea que ustedes se lean esos capítulos de Balaam y para que vean cuantas veces él dice así habla el varón con los ojos abiertos y cuando tenía que ver al ángel de Jehová no lo vio y el asna lo vio es posible que tu burra vea más que tú eso no es para avergonzar eso es para confrontar es posible que la burra pueda mirar al ángel de Jehová hay muchas experiencias de los bebés de los niños que se quedan así mirando y se pueden reírse muchos creen que ven ángeles de Dios los niños pero no se acuerdan nunca nunca se van a acordar de eso pero nosotros sabemos que Dios camina con nosotros y todos sabemos que tenemos un ángel guardián que nos cuida Jesús lo dijo entonces es posible que un profeta Dios lo estaba avergonzando se le hizo adversario y el asna veía más que él y se apartó el asna del camino e iba por el campo entonces azotó a la ama al asna para hacerla volver al camino cuando ella vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada eso no por acá por acá y él tercamente caminaba hacia donde estaba la espada cuantas veces por ser duros de corazón y tardos para entender nos lanzamos hacia un metal espada del ángel adversario es posible que un asna entienda más que los profetas de Dios y que hizo el profeta comenzó a azotar duramente a su asna wow en vez de felicitarla y darle las gracias la comenzó a golpear cuantas veces Dios manda algunas personas que nosotros consideramos como personas estúpidas sin entendimiento y Dios los envía para amonestarte te dice eso está mal eso te va a llevar por un mal camino no continúes en eso cállate que sabes tú yo tengo 40 años sirviéndole al Señor y el diablo repite 40 años es uno repetido 40 veces tiene 40 años y es un año repetido 40 veces eres el mismo con un océano de conocimiento pero con una pulgada de profundidad y como el pavo real y Dios está hablando por ese niño sin entendimiento recién convertido porque Dios aún a las piedras las hace hablar y si un asna se comporta si una piedra es una materia inerte que nunca va a hablar Jesús dijo si estos no hablan las piedras van a hablar porque llegó el momento que el hijo del hombre debe ser glorificado y entró entró cabalgando en ese en ese en ese asno y todos dicen osana bendito el que viene en el nombre del Señor llegó el momento que el padre está glorificando al hijo y declarando los reyes de Israel y si estos no adoran Dios va a levantar piedras que adoren o cuando llegue el momento que Dios debe ser glorificado si los llamados a glorificarle no le glorifican Dios hace que las piedras glorifiquen a Dios y así usa las asnas recuerdan ustedes como menospreciaban los fariseos a los seguidores de Jesús esta gente ignorante maldita que no conoce la ley sin embargo esos que ellos menospreciaban que no conocían la ley estaban siguiendo el camino porque Cristo es el camino en cambio ellos rehusaban seguir el camino y Dios estaba hablando por esos niños recuerdan ustedes los siervos de Naamán cuando el profeta le dijo ve al Jordán zambúyate siete veces y te sanarás de la lepra y que dijeron los siervos pero señor si el profeta tuviera recomendado hacer algo complicado tú no lo hubieras hecho lo que se está diciendo es que te zambullas siete veces por favor ¿saben por qué los siervos entendían? porque el capitán estaba siempre dando órdenes capitán del ejército miles de soldados me obedecían y ahora vienen los siervitos que como están acostumbrados a seguir instrucciones no era problema irse a zambullir pero usted no ¿qué me está mandando a mí? si sobre mí mi sombrero sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero aquí voy yo se lo estoy dramatizando pero hay muchas reacciones parecidas de orgullo y soberbia pero el que es entendido dice Dios habla por piedras Dios habla por asna Dios habla por niños amén amén el entendido tiene ojos para ver oídos para oír el corazón para entender y sabe cuando Dios está hablando pero saben ustedes como ofendemos esta gente que no conoce a Dios y mira este enseñándome a mí un hombre de tanta experiencia como yo tengo años en este te voy a enseñar que Dios nos libre cuál es la promesa te haré entender te mostraré el camino y fijaré mis ojos sobre ti pero no seas como el caballo ni como el mulo ni como el asno sin entendimiento pero aquí sucede que el asno tenía entendimiento y el profeta entendido iluminado no lo tuvo ¿saben por qué? porque por ganarse una recompensa ostinadamente estaba siguiendo un camino que él sabía que era equivocado seguimos pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado la palabra lo arrancó no a ver si puede pasar por aquí y viendo el asno el ángel de Jehová se pegó a la pared ahí me va a lastimar la pared pero no me importa yo no quiero que esa espada me alcance y ya dice y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla y se molestó burra no sea tan burra ¿cómo es posible que habiendo un camino tú me pegas sobre la pared y ella estaba eludiendo evadiendo al ángel de Jehová pero el iluminado no lo entendía seguimos y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda en otra palabra fue estrechando el camino el camino hasta que ya no había forma de pasar y es que Dios es tremendo Dios es tremendo ay cuando Dios quiere vencer como nos vence como nos avergüenza como nos humilla como mata Dios al burro y lo doma sigan versículo que sigue y viendo el asna el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo ahí le comenzó a darle como nunca enojado sigan entonces Jehová abrió la boca al asna santo cuántas asnas nos han hablado a nosotros hermanos santo miren como Dios ha abierto la boca de muchas personas en nuestras vidas que nosotros jamás pensábamos que alguien así podía aconsejarnos o decirnos algo que fuera verdad subestimamos a veces a los niños a los burritos a los asnitos entonces Jehová abrió la boca al asna la cual dijo a Balaam que te yo que me has que me has azotado estas tres veces seguimos y Balaam respondió al asna porque te has burlado de mi ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría y el asna le dice es que yo estoy corriendo a una espada no me importa la tuya y el asna dijo a Balaam wow que tremenda enseñanza Dios hablando por un animal cuántos saben que los burros hablan claro que si ahí lo dice la Biblia la Biblia lo dice que los burros hablan no soy yo tu asna sobre mi has cabalgado desde que tu me tienes hasta este día he acostumbrado a hacerlo así contigo y el respondió no no sé que te pasa hoy sigan entonces Jehová abrió los ojos de Balaam santo Dios que hermoso cuando Dios abre nuestros ojos y vio a Balaam el de Jehová que triste que la asna lo vio primero que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro saben que el burro de Balaam que era el mismo Balaam no sabía que su asna le estaba salvando la vida le cayó a Palo a quien le estaba salvando la vida eso es lo que hizo el ángel estaba así pasaba lo cavaba y el asna lo salvó tres veces y tres veces lo azotó con dureza cuántas veces golpeamos a esos sencillos que nos habla y dice ahora se volvió adorador Balaam comenzó a reverenciar al ángel a postrarse delante de él y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? y aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí wow yo no sé pero yo me veo en ese espejo y tú no te ves no te ves tú en ese espejo bíblico ahí cuántas veces somos sabios en nuestras propias opiniones nos obstinamos no escuchamos a la esposa ni al esposo ni al hijo ni al tío ni al pastor ni a nadie que soberbia pero después y le caemos a pan a todo aquel que nos quiera ayudar y después cuando estamos afligidos por favor ore por mí llámase a la madre María que me ponga las 24 horas de intercesión seguimos este es el mensaje de los burros segunda de Pedro dos quince y dieciséis cambiamos segunda de Pedro dos quince y dieciséis dice aquí Pedro hablando de algunos han dejado el camino recto recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de hijo de Beor el camino que es contrario al de Dios el cual amó el premio de la maldad porque le iban a una recompensa porque hay personas que buscan su propia conveniencia y esa es la conveniencia su camino que yo dije su ambición sus deseos sus metas son sus caminos y andan detrás de una recompensa y por la recompensa cambian camino cambian de todo por un provecho personal sabiendo que están actuando en contra de la voluntad de Dios y dice y fue reprendido por su iniquidad como dice el apóstol que había en Balaam iniquidad pues una muda muda pero que habló una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profe la locura diga ostinarse contra Dios es una locura dígalo conmigo ostinarse contra Dios es una locura resistir al Espíritu Santo que nos quiere guiar a toda verdad es una locura azotar con palos a los burros o a los asnos que son pues un niño un ignorante que Dios manda para exhortarnos y lo que hacemos es que los lastimamos con palabras como dice ahí freno es una locura pero seguimos otra vez Isaías 1 3 y 4 Isaías 1 3 y 4 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor Israel no tiene entendimiento mi pueblo no tiene conocimiento wow wow yo no dije que este es el mensaje de los burros wow aquí Dios está usando los burros para hablar wow yo no sé quién es más cerdo o si el cerdo que se come el cerdo ok quién es más cerdo el cerdo por ser cerdo o el que se come el cerdo yo no sé quién es más burro el burro por ser burro o el que se comporta como un burro pero Dios no se está hablando por los burros hoy y Dios dice ahí el buey que es un animal también conoce a su dueño quién es tu dueño a ver contéstame quién es tu dueño dueño es señor quién es tu señor tres me contestan quién es tu señor quién es tu señor quién es tu señor óyeme buey quién es tu señor la pregunta mía lo conoces a tu señor lo entiendes a tu señor el buey conoce a su dueño a su señor y el asno el pesebre de su señor wow wow recuerdan cuando al niño Jesús María fue a parir a un pesebre ahí imagínense el olor de los excrementos de los animales y la cabra y las ovejas beee 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 a veces los caballos y esos ruidos de los animales wow de momento llegan los pastores y se inclinan delante del bebé y llegan los magos de oriente y se inclinan y el burrito está mirando y dice wow todo se inclina frente a este este debe ser mi señor y el burrito se inclinó donde lo dice la Biblia y lo dice el asno conoce el pesebre de su señor pero Israel lo rechazó porque no tenía entendimiento wow todos esos animales que estaban allí entendían quien era el niño el burro que estaba ahí entendía entendía miren Jesús le dijo a Pedro Pedro ¿quiénes son los que pagan a los impuestos? bueno el pueblo ¿a quiénes? a los que están en autoridad bueno Israel tenía que pagar un impuesto porque eran 20 ciclos cada judío para sostener el templo pero los sacerdotes los rabinos no lo tenían que pagar pero a Jesús lo menospreciaron y vinieron a cobrárselo como diciendo tú no eres nadie tú no eres un rabino tú no eres nadie tú tienes que pagar los ciclos de plata y se lo querían y se lo querían cobrar a Pedro y a Jesús por eso Jesús hizo la pregunta a Pedro dice Pedro mira haz lo siguiente vete al mar de Galilea tira el anzuelo y el primer pez que venga va a traer el impuesto tuyo y el mío y tiró y sacó el pez y dentro estaban las dos monedas y el pez obedeció a su señor y le pagó los impuestos porque los líderes no reconocían que ese era el hijo de Dios y era más que un rabino eres rey de Israel wow dale aplauso al señor amén 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 puria Dios entonces el pez obedeció vamos a leer a Marcos 11 1 y 2 Marcos 11 1 y 2 del 1 a 10 pero leemos rápido del 1 y 2 y vamos a seguir leyendo cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bet Faqué y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado o sea un burrito en el cual ningún hombre ha montado desatadlo y traedmelo ese burrito nadie lo había montado nadie lo había montado si ustedes saben algo de animales saben que un animal un burro un caballo que nunca nadie lo ha montado se resiste si alguien se pone en su lomo hay que domesticar al animal primero han visto ustedes esa gente que se monta sobre animales salvajes para domarlos ese burrito que nunca nadie lo había montado cuando Jesús lo eligió porque eligió al burrito así como te digo a ti y a mí al burrito el señor se montó sobre el burrito y saben que el burrito no se le resistió siendo un animalito salvaje en un sentido nadie lo había montado era para que tirara Jesús al aire pero ese burrito tenía entendimiento ese que está encima de mí es el rey de reyes y el señor del señor el asno conoce a su señor el asno el asno el asno conoce a su señor el buey conoce a su señor y tú conoces a tu señor cuántas veces el señor dice quiero montarme sobre ti quiero cabalgar sobre ti te quiero llevar a un lugar quiero mostrarte cosas gloriosas pero montarse sobre mí no y te le resistes al señor cuando el quiere guiar tu vida por sendero de justicia por amor a su nombre y ese burrito le sirvió a Jesús para ser glorificado sigan leyendo y vamos a leer rapidito solamente para ver como Dios usa el burrito y si alguno os dijere porque habéis porque hacéis esto decirte el señor lo necesita y que luego lo devolverá fueron hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron y unos de los que estaban allí les dijeron que hacéis desatando el pollino y ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron trajeron el pollino Jesús y ya dice aquí y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él linda cuando Jesús necesita su burro el burro le cede su lomo y trajeron el pollino Jesús y echaron sobre él sus mantos y él se sentó sobre él seguimos también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osamna bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene Osamna en las alturas dale un aplauso al Señor Aleluya Aleluya Amén El buey y el burro que estaban en el pesebre cuando nació Jesús reconocieron que él era sin embargo Israel no tenía entendimiento y ahora este asno que nadie lo había montado le cede su lomo a Jesús para que sea proclamado Rey de Israel y nosotros le estamos facilitando a Jesús las cosas o nos estamos resistiendo porque no entendemos porque no conocemos al Dios que nos guía que nos dijo te haré entender te mostraré el camino y pondré mis ojos sobre ti que linda promesa escuchen ahora vamos a leer a Job 6 5 dice acaso gime el asno montés junto a la hierba o muje el buey junto a su pasto ¿sabe que significa esto? eso significa que los animales no se quejan sin causa o en otras palabras usted se queja cuando no hay comida no usted se queja cuando no hay trabajo cuando está en el monte de sin sin comida sin cama sin esposa sin nada sin novia usted se queja se queja nos quejamos cuando somos privados del alimento cuando somos privados del agua cuando somos privados de trabajo cuando somos privados de algo pero amados aquí dice acaso gime el asno montés junto a la hierba o sea todo eso pasto y el buey así y el buey comienza a quejarse hace el buey así cuando hay pasto en otras palabras se queja el buey cuando hay comida y porque tú te quejas teniéndolo todo entonces el buey y el asno no tienen el espíritu de queja porque queja según los libros de Moisés según Dios dijo que quejas es murmuración contra Dios este pueblo vive murmurando me dijo Dios muchas veces en Israel amados amados los animales son tan entendidos que no se quejan cuando Dios provee para ellos sin embargo los que no tienen entendimiento se pasan quejándose la mujer que me diste el esposo que me diste este bendito trabajo y se quejan de todo teniéndolo todo no se te ocurre dar gracias a Dios no tienes entendimiento desnudo viniste al mundo y desnudo tú te vas a menos que no te compren un traje para meterte en la caja y el Dios del cielo desde que naciste te ha provisto todo por qué por qué por qué tú gime frente a las bendiciones de Dios en vez de dar gracias por qué tú mujer frente a la abundancia ni el asno ni el buey hacen eso son agradecidos ¿de dónde están mí? estamos entendiendo wow cuánto estamos aprendiendo de los burros hoy santo cuando te estés quejando tú vas a decir wow el asno montés frente a la comida la hierba que Dios le ha provisto no gime y el buey que está frente a los pastos que Dios le provee no mujer porque me estoy yo quejando si Jehová me ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales y no me falta nada en vez de quejarme por lo que no tengo doy gracias por lo que tengo y con mi actitud de dar gracias reconozco que Dios es fiel y es bueno y que sin merecer nada lo tengo todo denle un aplauso al Señor wow wow que sabiduría cuanto aprendemos del asno montés y del buey a no quejarnos cuando hay bendición pero nosotros aún habiendo todas las bendiciones siempre estamos quejándonos wow algunos son una pura queja se quejan cuando llueve se quejan cuando cuando está soleado se quejan cuando está nublado wow aprendamos aprendamos de los burros hub 11 12 wow este texto este texto es tremendo esto se lo dijo uno de los amigos de Job Zofar no es Zofar Zofar le dijo a Job el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre wow óyame no te enojes conmigo pero te lo voy a decir a ti a ver como suena tú tú vas a ser entendido cuando un burro se vuelva hombre wow sabe lo que le está diciendo a Job le está diciendo hombre vano quejándote de Dios quejándote juzgando a Dios y con esa actitud de víctima te has vuelto un insensato un hombre entendido como tú quejándote contra Dios contra todo el mundo te has vuelto vano sabes que Job tú serás entendido cuando un burro nazca hombre bueno vas a tener que esperar mucho porque que yo sepa el hombre no evolucionó del asno sino del mono estaba hablando con mi esposa del disparate de la evolución y mi esposa decía bueno yo no sé si ya hemos evolucionado hasta aquí en que se va a convertir el hombre bueno ahí lo dice díganme ustedes no es eso lo que está pasando en el mundo con el movimiento de los progresistas saben como le llaman a los que apoyan el aborto progresistas a los que matan son progresistas los que están en contra de la familia y del hogar y a favor de los que están defendiendo el derecho de un género que no es género que no existe porque no hay un género entre hombre y varón entre varón y hembra solamente hay un solo género hay dos géneros varón y hembra no hay nadie en el medio se puede llamar progreso por ejemplo en Estados Unidos que desde que se aprobó el aborto han matado más de 50 millones de niños eso es progreso se puede llamar progreso se puede llamar progreso que están destruyendo el hogar y la familia confundiendo a los niños diciéndole que eso no importa varón o hembra no importa nada confundiendo y se encuentra la naturaleza es eso ser progresista wow ser progresista es destruir lo que hemos logrado es progreso destruir lo que hemos logrado como sociedad por la misericordia y la revelación de Dios el hombre moderno se le puede aplicar eso es un hombre vano y van a tener entendimiento se jactan de su conocimiento y ellos van a ser entendidos cuando los asnos se conviertan en hombres porque ellos siendo hombres están convirtiendo en asnos es más fácil que un hombre se convierta en asno que un asno se convierta en hombre no pues mira está sucediendo eso wow santo que Dios nos libre uy yo tengo mucho acá pero el tiempo ha pasado será que hay un tema dos de los burros no yo voy a pasar a un algo más positivo primeramente miremos lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 32 28 después vamos a seguir porque son una acción privada de consejos y no hay en ellos entendimiento wow que dice Isaías 1 3 que el hueco no sea su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel mi pueblo no tiene entendimiento porque son una acción privada de consejos y no hay en ellos entendimiento eso dijo Moisés a Israel ahora yo quiero pasar a un quizá después sigamos pero yo quiero pasar a una nota más positiva en esto yo quiero que leamos a Daniel 12 3 Daniel 12 3 wow aquí dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perfecta eternidad un aplauso señor aleluya amén 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 gloria a Dios Dios promete darnos entendimiento mostrarnos el camino y poner los ojos sobre nosotros para que no nos desviemos hablamos de los burros de los animales porque Dios dice en el mismo texto que leímos del salmo 32 el versículo 8 y 9 en el 9 dice pero no seas como el mulo o el caballo que hay que ponerle freno porque si no no se acercan a ti y Dios dice cuan glorioso es ser un entendido de Jehová los entendidos irán de gloria en gloria y de poder en poder los entendidos resplandecerán ahí está hablando en el contexto de del entendimiento profético del entendimiento espiritual resplandecerán han visto ustedes las imágenes de las galaxias ahora con los telescopios modernos que se ve todo aquello iluminado glorioso todas esas luces y cuando usted vea eso así son los entendidos de Jehová resplandecen que glorioso ver a un Daniel un entendido de Jehová que es glorioso ver alguien con sabiduría de Dios con prudencia de Dios con juicio de Dios con consejo de Dios Dios promete que los entendidos van a resplandecer y si hay un tiempo amados que se necesita resplandecer es en este tiempo hay que resplandecer hay que resplandecer en el conocimiento de Jehová el entendimiento de Jehová en el momento profético que vivimos como iglesia estamos en el año del sacerdocio estamos en el fin del fin estamos en el umbral de grandes acontecimientos escatológico Jesús dijo a los fariseos ustedes son hipócritas porque ustedes estudian el cielo y saben cuando va a llover y no han entendido el tiempo de su visitación que tendrá que hacer Dios con la iglesia de hoy que tendrá que hacer Dios con nosotros amados pero Dios ha elegido este tema porque somos una casa profética y Dios a los profetas nos ha dado espíritu de revelación y de entendimiento que no seamos como un profeta un profeta terco un profeta que anda en pos de una recompensa un profeta que una una asna tuvo que frenar su locura no Dios quiere que seamos entendidos que resplandezcamos en un mundo en tinieblas y hoy se levanta Dios y te repite amanecer de la esperanza el texto de Isaías 61 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y los reyes de la tierra andarán en la luz de tu resplandor dice la palabra gloriosa del Señor aleluya amén vamos a resplandecer en medio de las tinieblas como los entendidos de Jehová voy a leer los textos más para terminar el primero se encuentra en Efesios en el capítulo uno Efesios capítulo uno vamos a comenzar a leer desde el 16 hasta el 18 Efesios uno miren lo que dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones allí habla el apóstol a los Efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Pablo dobla sus rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo para que la iglesia reciba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él pídale a Dios intercesores de las 24 horas todos oremos para que Dios derrame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él porque porque nos ha resplandecido la luz del Evangelio de Dios en la fase de Jesucristo y miren el versículo que sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento amados pidamos a Dios que nos de espíritu de sabiduría y de consejo y de entendimiento que Dios haga iluminar los ojos en nuestro entendimiento que caigan las escamas en nuestros ojos para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados o si conociéramos la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles y cuáles las riquezas de la gloria de nuestra herencia o si conociéramos y entendiéramos la esperanza que hemos recibido y la herencia que Cristo conquistó para nosotros versículo que sigue y cuál la super eminente grandeza de su poder diga esperanza herencia y poder Dios quiere que entendamos lo que nos ha dado y lo que es Cristo para nosotros y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza le damos un aplauso al Señor Aleluya Amén 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 Oh gloria a Dios siento la presencia del Señor yo quiero terminar con una palabra que el Señor dio a Israel a través del profeta Isaías Isaías 43 10 posiblemente tengamos que leer el contexto para poder entender el 10 miren vamos a comenzar con el 1 para que entendamos el 10 Isaías 43 1 Jehová dice ahora si dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni ya margarán en ti sigan porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y Aceba por ti sigan porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida seguimos no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogere Dios está diciendo que va a recoger a los esparcidos de la casa de Israel como promesa sus hijos y miren lo que dice diré al norte oigan bien yo voy a aplicar esto voy a aplicar esto Dios lo dijo a Israel pero no lo dice a nosotros Dios porque nos redimió porque nos puso nombre porque somos de alta estima el va a llamar a sus hijos de los cuatro contornos de la tierra y va a llamar a nuestros hijos y va a llamar a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos amén y escuchen recuerdan en Apocalipsis que había cuatro ángeles en los cuatro cabos de la tierra con una orden de no hacer daño a los que moran en la tierra hasta que los hijos de Dios sean sellados pues Dios aquí le dio un mandamiento al norte y dice al norte da acá otra palabra al norte tráeme a mis hijos norte Jehová te ordena tráeme a mis hijos y Dios se vira al sur y le dice al sur no te detengas o sea no me los detengas mándamelos trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra y Dios dice que habla al norte y al sur que no retengan a los hijos de él sino que los envíen para reunirlos y miren lo que sigue todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice Dios está reclamando y llamando a sus hijos y convocando de las naciones a sus hijos seguimos sacata al pueblo ciego que tiene ojos ciegos que tienen ojos está hablando de Israel y a los sordos que tienen oídos wow miren lo que sigue diciendo congréeme a una todas las naciones ahora viene Dios escuchen escuchen ya oigan bien oigan esto convoca a todos sus hijos y lo pone ahí y luego convoca a todas las naciones al otro lado como dice Jesús que va a poner aquí a las ovejas y a los cabritos separando los que son de él de las naciones congréguense aún a todas las naciones júntense todos los pueblos quien de ellos hay que nos den nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquense oigan y digan verdad es sabe que está aquí Dios está llamando a los brujos de aquellos tiempos a los hechiceros y a todos que adoran para ser sacerdotes de dioses falsos que decían que ellos anunciaban el futuro y Dios dice vengan anuncien dice presenten sus testigos justifíquense oigan digan sus verdades le dice aquí todas las naciones digan sus verdades díganme lo que ustedes hacen muestren todo lo que ustedes han anunciado en cuanto al futuro su brujería su hechicería y todos sus poderes mágicos paganos justifíquense traigan sus verdades versículo que sigue entonces después que a esto lo desafía brujos hechiceros para que digan sus verdades se justifiquen se vira hacia el otro grupo a los que recogió de los cuatro contornos de la tierra sus hijos y se dirige a ellos diciendo vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí aleluya he aquí viene en día dice el Señor que Dios va a juntar a los llamados sabios de la tierra científicos conocedores brujos hechiceros adivinos de todos los pueblos paganos y sus religiones y le va a decir hablen ustedes justifíquense presenten sus argumentos porque yo he llamado un pueblo de los cuatro contornos de la tierra ellos son mis testigos ellos me creen ellos me conocen ellos ellos me entienden solamente ellos saben que solamente hay un Dios y que no hay otro Dios sino yo y Dios escuchen esto Dios oigan esto lo grande de esto es esto que después que Dios reúne a esto y lo desafía y llame a su pueblo miren lo que hace Dios se echa a un lado y dice por milenios soy yo el que he hablado pero yo hoy me callo para que hablen mis testigos ellos mis testigos que me creen que me entienden que me conocen ellos que saben que solamente un Dios son los que van a refutar los argumentos de lo que dicen que anuncian el futuro y de lo que dicen que saben todas las cosas ellos en otras palabras Dios eligió a la iglesia para que sea la iglesia la que refute todo argumento que se levanta contra la verdad de Dios vosotros son mis testigos los iluminados de mi nombre los entendidos de Jehová ellos son los que hablarán por mí porque son mis testigos Dios pronto se va a callar y cada uno hablará de lo que ha recibido de Él Aleluya miren el versículo que sigue antes de mí no fue creado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y firma y fuera de mí no hay quien salve Amén Amén saben ustedes quiénes van a decir eso no lo va a decir Dios lo van a decir los testigos que creen que conocen y que entienden a Dios Aleluya porque han estado con Él en el secreto han estado con Él en el secreto han caminado con Él lo conocen y testifican que los dioses de los pueblos son ídolos y que todo argumento es filosofía hueca que solamente el Evangelio es palabra de Dios que solamente la Biblia es palabra de Dios y que aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra solamente hay un Dios Jehová de los ejércitos Aleluya yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve mire lo que sigue diciendo versículo 12 yo anuncié salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Jehová que yo soy Dios Aleluya Aleluya Amén ¿Quiénes testificarán de Dios? Los que le creen Los que le creen Zacarías se quedó mudo el sacerdote porque no le creyó ¿Quiénes hablarán de ese Dios? Los que le creen Los que lo conocen y más los que le entienden ellos refutarán refutarán a las naciones brujos hechiceros y todos aquellos que dicen que anuncian cosas nosotros sabemos que solamente hay un Dios el único que salva Dios se va a callar para que hablen los testigos que han aprendido de Él que lo conocen y que lo entienden denle un aplauso al Señor celebra la iglesia levántate levanta la bandera esa bandera tiene el nombre de Dios esas banderas tienen el nombre de Dios vengan los músicos y cantores esas banderas tienen el nombre de Dios tome cada uno su bandera vamos a proclamar el nombre de nuestro Dios los entendidos los iluminados los que han recibido la revelación del conocimiento del Dios vivo y verdadero aleluya amén levantemos pendón en el nombre de nuestro Dios hay los testigos de Jehová somos nosotros aleluya esto no es un nombre eso no es un nombre no somos testigos de Jehová por un nombre sino porque le conocemos porque le hemos visto porque porque por eso podemos testificar de Él porque somos los entendidos que resplandecemos aleluya levanta bandera iglesia jubilea jubilea alégrate vosotros sois mi testigo dice Jehová mis siervos que yo escogí antes de mí no fue creado Dios ni lo será después de mí aleluya voy a orar padre en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo gracias por tu bendita palabra como nos enriquece tu palabra señor cuánto necesitábamos esta palabra que es una revelación de lo que es el hombre en Adán y lo que es el hombre iluminado en Cristo Jesús por la gloria bendita del Evangelio gracias porque no nos dejaste en tinieblas sino que luz nos ha resplandecido gracias porque somos un pueblo iluminado señor padre rescata libera sana levanta abre los ojos a los ciegos toca los corazones es tiempo de obrar levántate señor en esta perversa generación une a tu pueblo de los cuatro contornos de la tierra tanto a Israel como a la iglesia Dios mío y haz lo que tú tienes que hacer avergüenza a los reyes de la tierra avergüenza todas las filosofías huecas señor que han querido contrarrestarte solo tú eres Dios señor antes de ti no fue creado Dios ni lo será después solo tú salvas señor somos los testigos que creemos porque tú no diste fe entendí padre conocemos porque te hiciste uno con nosotros y señor te entendemos porque tú señor nos ha llevado a esta plenitud gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina yo bendigo a este pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto y te ruego que esta palabra permanezca como una luz perenne en nuestros corazones como una exhortación que no termina para vivir siempre reflexionando danos humildad para reconocer lo que somos y cuando tú usas a los niños a los imberbes a los neófitos que lo podemos considerar como asnos en este contexto podamos decir habla señor que tus siervos oye enséñanos como tú quieras si quieres humillarnos enseñándonos usando los simples aquí estamos señor pero por favor no nos dejes extraviados en el camino que siempre haya luz que se cumple en cada uno de nosotros la promesa del salmo 32 8 te haré entender te haré entender te voy a mostrar el camino por el cual tú debes andar y mis ojos estarán sobre ti para guiarte hasta el final echamos mano a esa promesa en el nombre de Jesús denle un aplauso al señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga